A pocas semanas de la liberación del ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, para continuar su proceso penal en la calle, se ha podido notar que su salud se ha visto notablemente deteriorada. Prueba de ello es su traslado de urgencias al Instituto Nacional de Cardiología en horas anteriores. Por lo cual, Agencia Cuadratín se dio a tarea a preguntar a los morelianos cuál es su opinión respecto al caso y cuáles son las acciones que se deben tomar desde el gobierno del estado y el gobierno federal para palear el estado de salud del doctor Mireles. Pues no necesariamente del gobierno del estado, ¿no? Las responsabilidades del gobierno federal fue el que lo tuvo ahí en la cárcel. El gobierno del estado, pues, ha de tener cierta responsabilidad, pero yo creo que toda es del gobierno federal. Yo creo que cualquiera que dura tres años en una prisión como la que lo tuvieron injustamente, pues se deteriora su salud, ¿no? Yo creo que, a vista como él se presenta en público últimamente, pues, está bien de salud. No hay tal detrimento. Considero que igual, bajo el mismo conocimiento, eran padecimientos previos. Antes de que estuviera encarcelado, ya tenía esos males. No, porque finalmente, como cualquier otro ciudadano, dijera, no todos tenemos esos beneficios. Y, pues, de parte del gobierno de quien haya prestado esta unidad, pues, no lo hace, digamos, con todos sus demás ciudadanos. Y en ese sentido, pues, no es correcto. Bueno, entonces, yo pienso como a toda persona que está en esa situación. Entonces, el estado interviene poco en la atención de mucha gente que está en esa situación. Y yo creo que el caso particular del doctor Miguel es algo que relevó, ¿no? Entonces, recibió poca atención médica y, pues, recientemente me enteré de que tuvo, se hospitalizó de urgencia por un problema cariaco que tuvo. Entonces, y todo eso es a consecuencia de una mala atención previo, previamente. Porque, pues, sí se requiere una atención inmediata, ¿no? Entonces, hasta donde tengo entendido tenía un problema cariaco, ¿no? Tenía un arritmio cariaco. Entonces, eso sí son situaciones que se deben de atender de inmediato, de urgencia. Es sumamente triste. Yo soy especialista en derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He seguido el asunto del señor Mireles. Y, efectivamente, la atención que se reciben en los seferezos es sumamente deficiente. Me ha tocado presentar varios escritos ante un juez de distrito amparando a las personas porque les suspenden los medicamentos. Probablemente, pues, sí se haya visto afectado porque tres años estar en ese lugar donde no tienes una, una, este, adecuada orientación médica. Lógicamente que sí, tiene mucha razón la familia. Y, bueno, esperemos a Dios que se recupere pronto y que, pues, que siga adelante porque la verdad el señor sí ha hecho muy buen trabajo, sí ha hecho despertar bastante a Michoacán. Tuve la oportunidad de verlo por ahí en las noticias y se ve un poco deteriorado su salud. De hecho, no está reconocible, así como lo vi. Y, aparte, pues, no usa bigote y se ve más, más deteriorado. Creo que sí le ha afectado, pues, estar en, como dices, estos tres años, estar en la prisión. Le afectó mucho y sí se ve muy deteriorada su salud. Como en todos los movimientos sociales, las opiniones se encuentran divididas. Sin embargo, podemos ver una clara tendencia entre la ciudadanía que opina que es tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno Federal los responsables de garantizar que la salud del doctor Mireles pueda mejorar. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.